Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. cliche se que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo en primavera la fibra es gratis. simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita además si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión y una cosa más si no fuese suficiente y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo, las fibras gratis en primavera Hola, molt bona desprada des de Magazine a Teresafort Avui volem parlar d'una jornada que tendrà lloc demà via Zoom que està relacionada amb la qualitat de vida amb la salud, amb la implicació o participació de diferents agents socials, entitats de malalts, entitats familiars de malalts el del món de la investigació sanitària, la importància d'aquests aspectes I per què parlem d'aquestes qüestions? Perquè demà tindrà lloc via Zoom una jornada Safor Salut que parla, analitza precisament, d'aquesta incorporació d'aquesta incorporació d'agents socials Exactament l'objectiu, segons el programa, és donar a conèixer el pla de treball de Safor Salut en el 2021 que té com a novetat principal la incorporació d'agents socials com a eix fonamental en la innovació en salut Anem a analitzar el programa, els objectius, i ho fem amb una de les responsables, podríem dir, d'aquestes jornades ella és tècnica de gestió i promoció científica del campus de Gandia de la Universitat Politèrica de València Pilar Sánchez Pilar, buenas tardes Buenas tardes Bueno, decía jo, mañana, via Zoom, aquestes jornades el projecte, lo estamos comentando, Safor Salut ¿De què projecte estamos hablando exactamente, Pilar? Es un projecte que començó en 2019, que arrancamos con el Departamento de Salud de Gandia luego se incorporó el Hospital de la Pedrera y en el que participa Fisabio, que és la fundación destes hospitales y de molts hospitals més de la Comunitat Valenciana y junto a la Federació de Asociaciones de Empresarios de la Safor, junto a FAES En 2019 i 2020 hicimos multitud de actividades ja han surgido molts projectes de investigació sanitaria pero veíamos que nos faltaban más agentes para incorporarlos en estos proyectos y estos agentes son los agentes sociales que este año queremos incorporar que son Asociaciones de Pacientes y luego el Ayuntamiento de Gandia y la Mancomunitat de Municipios de la Safor ¿Por qué? Porque queremos incorporar en los proyectos de investigación a la ciudadanía a la ciudadanía y a los pacientes a la ciudadanía en general para temas de salud pública y a los pacientes y también incorporar a las administraciones públicas Claro, estamos hablando de una participación importante, interesante dentro del ámbito comarcal porque estamos hablando del tejido industrial, tecnológico, sanitario y social y esto, Pilar, va a permitir que en nuestra comarca, en la Safor se puedan desarrollar productos y servicios innovadores que den solución a retos reales, ¿no? Sí, lo que queremos con esta jornada de arranque es que surjan proyectos concretos de investigación bien porque la universidad los proponga que vamos a presentar algunos casos de éxito que ya hemos realizado como ejemplos o bien porque lo propongan las mismas asociaciones de pacientes o el ayuntamiento, la Mancomunitat es decir, si una asociación detecta, por ejemplo que tienen los pacientes una necesidad no cubierta pues que necesitan, no sé, pues un prototipo o un desarrollo que no está en el mercado ¿vale? que nos hagan llegar esa idea para nosotros desde la universidad y desde las empresas poder ponerlo en marcha hacer todo el proyecto de desarrollo esto así en principio parece como muy general ¿vale? y muy ficticio pero durante el 2019 y 2020 hemos arrancado pues como unos 15 proyectos de temas muy reales y muy concretos ¿vale? que tenemos en marcha y que se han llegado a tener hasta resultados que estamos ya trabajando con empresas O sea, que se ha demostrado la efectividad de abrir la puerta a esta participación por parte de diferentes agentes sociales Sí, hemos puesto en marcha ya proyectos entre los tres agentes los agentes sociales los queremos incorporar de manera más que puedan detectarse y proponernos ellos retos y que a su vez podamos incorporarlos en los proyectos de momento hemos trabajado mucho Fisabio, los hospitales, la universidad y las empresas y ahora queremos incorporar a los agentes este año durante el 2021 queremos empezar a trabajar con ellos nuevos retos Nuevos retos y reales importante todo eso para ir mejorando ir avanzando en la investigación que es fundamental Exacto no solo en la investigación sino también en la innovación es decir, poder llegar a desarrollar cosas directamente con las empresas con empresas que sean fabricantes Aquí siempre, Pilar, cuando hablamos con asuntos relacionados con la universidad nos gusta destacar el hecho de que estamos hablando del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia que como demuestra una vez más con estas jornadas de Safor Salud está en contacto directo con el entorno más próximo Eso es lo que hacemos con este tipo de proyectos nosotros estamos en contacto directo con los hospitales con las empresas y bueno, con el ayuntamiento siempre hemos estado en contacto muy directo y con la mancomunidad porque tenemos muchos proyectos conjuntos pero la verdad que para nosotros es un reto empezar a trabajar con asociaciones de pacientes porque hemos hecho alguna cosa pero de forma muy desordenada alguna cosa sí que hemos hecho suelta pero nos gustaría poder involucrarlos en proyectos que tengamos ya en marcha involucrarlos desde cero y el poder dar soluciones tecnológicas a necesidades que ellos tengan que los pacientes tengan Vamos, bueno, toda la información me comentabas que está en la web el saforsalud.es ahí está toda la información y inscribirse para que mañana poder participar en estas interesantes charlas mesas coloquios saforsalud.es ahí está toda la información pero si te parece de forma rápida por dar algunos ejemplos no sé si puedes tú relatarnos el programa previsto para mañana que os va a tener ocupado desde la una que es la presentación hasta el cierre por parte de Joaquín Miñana que es el responsable máximo del Departamento de Salud de Candía coméntanos cómo se va a desarrollar esta jornada contenidos Vale, la jornada que será mañana 27 de mayo y que empezarán las 13 horas empezaremos con la presentación de los objetivos del programa Saforsalud para el 2021 a continuación se van a exponer tres casos de éxito el primero es un proyecto de salud pública muy interesante para los ayuntamientos del entorno los ayuntamientos de la mancomunidad de la safor y se va a presentar un estudio que ya está en sus últimas fases que se llama estudio de la relación entre el desarrollo urbano verde y la salud pública es decir cómo influye el que haya zonas verdes en las ciudades cómo influye en la salud de los ciudadanos Este es un estudio que ha sido realizado entre Campus de Gandía y Fisabio Salud Pública A continuación se va a exponer un caso práctico relacionado con una enfermedad rara que es la enfermedad de Wilson y ahí Clara Cabero a continuación en la siguiente entrevista creo que os va a contar más detalles sobre este proyecto que es cómo participan las asociaciones en proyectos de investigación es un ejemplo para las asociaciones de pacientes de la safor para que vean de qué forma podemos involucrarlos y por último el último caso de éxito es un caso de éxito del IBV que es el Instituto de Biomecánica de Valencia que desarrolla un proyecto con la asociación Ava Pace y con una empresa y el Instituto y bueno y el Hospital de la Fe entonces aquí este proyecto también está bueno es muy interesante porque es un proyecto de innovación tecnológica y lo que van a contar es un sistema que desarrollaron desde estación de rayos X para niños con grandes deformidades que es un bueno pues un asiento para que a los niños que tienen muchas deformidades corporales puedan puedan hacerles placas bueno vemos que muchos problemas bueno tenían problemas para hacerles este tipo de pruebas y esos serían tres casos de éxito que queremos mostrar para que los ayuntamientos y las asociaciones de pacientes vean cómo los podemos involucrar en proyectos bueno ese es el contenido también hay una van a participar para que sea también parte activa en esta jornada colectivos de aquí de nuestro territorio como es la asociación de Parkinson Gandía la asociación española contra el cáncer en su delegación en Gandía Esmalas Alzheimer de la SAFOR Spurna la asociación de fibromialgia y síndrome de fatiga la fundación AISA y por supuesto el ayuntamiento de Gandía y la mancomunidad en definitiva para ir cerrando esta charla y dar paso a Fisabio se trata de crear sinergias entre todas y todos para ir cubriendo esos huecos conocer las necesidades y aportar solución Sí crear proyectos colaborativos entre todos los agentes que puedan estar implicados y dar soluciones reales a necesidades sanitarias Así es nos gusta que esté en contacto en contacto con la realidad desde el ámbito universitario y en este caso en concreto desde el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia Pilar Sánchez como técnica de gestión y promoción científica de nuestro campus de Gandía muchas gracias por hacernos esta introducción y ahora con tu permiso vamos a hablar con Clara Cabero para profundizar un poco más en este caso concreto muchas gracias Gracias a vosotros Bueno nos da 3 seguim pero recorden en la web total información saforsalud.seguim seguim parlant d'estes jornades que tendrán enlloc aquest demà intensas jornades sobre la incorporació d'agents socials en tota l'activitat d'investigació en l'àmbit sanitari una de les entitats que participen i que faran la seva ponència és Fisabio i parlem amb la seva representant en aquestes jornades de demà Clara Cabero Clara molt bona vesprada Hola bona vesprada Bueno i portar jornades les que tindran enlloc demà en Gandia perquè quan parlem de Fisabio anem per parts de què estem parlant Clara Bé Fisabio és una fundació d'investigació que en concret depèn directament de la Generalitat Valenciana i que recull investigació tant de salut pública i ambit epidemiològic com de la majoria dels hospitals i departaments de salut de la comunitat valenciana Aleshores jo suposo que sou plena més conscients de la importància de la necessitat de desenvolupar jornades com aquesta que tindrà lloc demà a Gandia per a parlar en concret som l'àrea d'investigació de malalties rares de quina malaltia una jornada d'associacions lo agradecen y mucho desde esos colectivos de malditos y de familias. En general nos están encantados. Nosotros intentamos contactar con ellos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una encuesta online oberta en la que pueden participar mujeres, mares y cuidadores de chiquets con unas determinadas anomalías congénitas. Participan en otros países de Europa y nosotros nos encarguemos de traducirlo al castellano. Está online y nosotros nos encarguemos también de hacer la difusión para que las asociaciones o pacientes que no formen parte de las asociaciones tapen de la existencia y de la posibilidad que tienen de participar contestantes de esta encuesta. Per tant, una eina fundamental abans de la pandemia era la existencia a estos jornales de manera presencial. Ahora o es más de manera virtual o incluso contacto directo por e-mails o por teléfono con las asociaciones. Claro, estamos hablando de interés, de esa voluntad, pero para la investigación, ¿es disposa de recursos necesarios, suficientes, para avanzar? Ese es el principal problema. Nosotros, en el nuestro caso de la Unidad de Investigación y Malaltías Rares, desde 2012, que es como comenzaremos a poder obrir y continuar con esta línea más asociativa, más social, va a ser gracias a la incorporación de una compañía que es socióloga y es la que se encarrega de realizar estos estudios más cualitativos en los que realizamos entrevistas, grupos de discusión, dinámicas grupales, que es de verdad donde los pacientes pueden hacer una participación más activa y, por tanto, necesitamos disposar de recursos para contratar este tipo de perfiles investigadores. Si no, evidentemente, no todos pueden cobrir el amplio campo de conocimiento y nos vemos más limitados a ir más a la parte más quantitativa. Nosotros intentem y hemos apostado muy fuerte por esta línea porque creemos que enriquece toda la parte quantitativa y es indispensable en cualquier investigación, pero más en el caso de las malaltías rares, que por la suga baja frecuencia y por la gran diversidad de malaltías rares que hay, el conocimiento propio de los pacientes y de los familiars es un activo muy importante. Claro, porque recordamos que la investigación es fundamental para que pase como el que ha pasado hasta ahora en algunas malaltías consideradas, las denominadas rares, que han dejado de ser rares, ¿verdad porque aumenta la incidencia, la afección en el nombre de población, o ¿verdad porque se ha investigado sobre esta malaltía que antes era rara? El principal problema de las malaltías rares es el desconocimiento, tanto a nivel social como a nivel científico, porque van apareciendo nuevas y se va trabajando en un proceso de investigación continuo, pero que, evidentemente, no ha acabado. Aleshores, todas las aportaciones que puedan hacer los investigadores de cualquier ámbito más clínic, genético, básico o epidemiológico, que es básicamente en el nuestro campo, ha de integrar-se, realizar en grupos de investigación multidisciplinar y, evidentemente, todos los resultados que aporten utilizados, tanto para la práctica clínica como para la planificación sanitaria y, después, también para los pacientes, para que tengan una repercusión, que, al final, la finalidad última nuestra es mejorar la su calidad de vida y evitar que apareguen nuevos casos. Ese es el esperito, ¿no? Millorar la cualidad de vida y, por eso, como ciudadanos, ciudadanos, agraeimos la tasca que realiceu, por ejemplo, en Fisabio, que investigueu para mejorar esa cualidad de vida relacionada, ¿no?, que muchas veces mimba en relación a malalties que cal treballar y trabajar para conocer y poder hacer frente, ¿no?, para mejorar esa cualidad de vida de las personas afectadas. Pues, Clara Clavero, como representación de Fisabio, muchísimas gracias por aportar esta práctica que queremos hacer, así, en TeleSafor, de esas interesadas jornadas que tendrán en lugar via online Safor, salud, jornada sobre la incorporación de los agentes sociales en este trabajo multidisciplinar tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, sobre todo, por hablar de investigación. Y continuar en hablar de investigación. Gracias. Gracias. Nos vemos en el punto final. Gracias por estar ahí un día más. Y ya saben que también pueden seguirnos a través de la web telesafor.com. Y si tienen ganas de probarnos, ya saben, así, en la televisión de Candela Comarca, a través de Safor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca porque en Adamo en primavera la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, sabonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte. Ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.